¿Cuál es tu nombre? Agustín ¿Agustín qué? Agustín Saldáñez Saldáñez, 42 años tiene ¿Cuánto? 42 Mariana te dice Aguilar Aguilar de 44 años es tu esposo Dice que le pegaste el rostro con la mano cerrada Y aparte te dedicaste a romper el vidrio de la ventana y... Dice que andaba bien drogado ¿Por qué pelearon? ¿O qué es cierto? ¿O qué no es cierto? Es como le digo, es que ella no quiere que tome yo ¿No quiere que tome? ¿Y tomas todos los días o qué? Sí, tomo, sí, tomo ¿Para qué le he hecho mentiras? ¿Te drogas? No, me drogo ¿Por qué dice ella que te drogas? Antes sí, pero yo te ya no ¿Antes? Antes, pero ahorita ya no ¿Ahorita ya no? Ayer fue por mí a la esquina me... ¿Ese ya piensa que porque antes te drogaste, ahorita puede estar te drogando también? No, no pienso ¿Pero Chévese? Sí, Chévese, digo que no, sí ¿Todos los días? ¿Y ella no quiere que sigas tomando? Por eso fue la discusión Que me mandó para acá ¿Por eso qué le hiciste? Yo le hice nada a ella No sé por qué le hice ¿Y te digo métete? ¿Y luego tú qué le hiciste? Nada, nada Pero tú puedes que como ella Me dio que le doy la cabecita más ¿Está enferma? ¿Eh? ¿Está enferma? ¿No tiene problemas con ocultas mentales? No, no Ah, porque... Ah, me decías de la cabeza tú Sí, pues Dice que le pegaste en la cara Y le quebraste los vidrios de la ventana ¿O no era bien drogado? Las ventanas, el chido tiene ventanas en la casa ¿Vidrios? Está quebrado la próxima ventana Con vidrio está fibrado ¿Te amoreces de crisis? ¿Quién sabe? ¿Y no le pegaste en la cara? Si le hubiera cortado, yo le hubiera cortado la mano ¿Y en la cara no le pegaste? Me pegué Pues eso le dijo Me mandó porque ya no quería que tome Pues es eso ¿Y qué trabajas tú? ¿Eso es lo que más le gustó? Pero lana sí hay, todo bien No más el asunto es que toman ¿O falta lana en la casa? No, dinero, pues dinero sí que tiene Yo, yo, yo yo no tengo pan en diario ¿Tero ya? La gente es que no quiere que tome de todos los días. No fue todo.